No conocen el nombre de Tchestov, entonces voy a decir dos palabras sobre quién es Tchestov. Tchestov en realidad se llamaba Lev Isakovich Schwarzman y era ruso, nació en Kiev en 1866 y murió en París en 1938. Era de familia judía, aunque no me consta que fuera judío, al menos judío practicante de religión. Y vivió en Francia exiliado a partir del año 1920. Bueno, primero pasó una temporada en Suiza y finalmente fue a parar a Francia como otros rusos exiliados de aquella época. Y se le ha llamado el filósofo de la lucha contra las evidencias. Voy a explicar un poquito por qué se dice esto. Es que su idea central es que vivimos atrapados en el imperio de la necesidad. Es decir, vivimos en una especie de conciencia engañosa, la llama la conciencia común. Y todo aquello que damos por cierto, sin ponerlo en duda en ningún momento, las evidencias, realmente no es cierto, no tiene por qué ser cierto. Es decir, es una filosofía que perfectamente cabe dentro de lo que se ha venido llamando el irracionalismo filosófico o también la filosofía romántica. La que pone en cuestión el trabajo de la razón, porque finalmente esto es una crítica a la razón. Estas evidencias de las que Chesterfield duda o que directamente niega son evidencias que pone entre nosotros la razón. Según él, hay algunos individuos excepcionales que descubren esto y entonces se convierten en héroes trágicos o en filósofos trágicos. No sabemos muy bien cómo se produce este descubrimiento de que vivimos en un mundo falso, creado por nuestra propia razón. Bueno, sí que sabemos que una de las vías para llevar a este descubrimiento es la revelación, los textos revelados y concretamente el relato bíblico de la expulsión de Párez. Después volveré a tocar este tema. Para Chesterfield, uno de los individuos que poseían este don excepcional de ver más allá de lo que vemos los demás, era Dostoyevsky. Hay que decir también que Chesterfield dedica buena parte de su obra a comentar los trabajos de otros autores. De otros autores que no solamente son filósofos, sino también novelistas o autores de teatro. Y bueno, pues tenía libros dedicados a Tolstoy, habla también bastante de Chekhov, habla de Torbeniev, de Shakespeare. El primer libro que publicó fue sobre Shesky, pero realmente uno de los autores a los que más se dedicó a su estudio fue Dostoyevsky. No solamente porque era compatriota suyo y es el gran escritor ruso de todos los tiempos, sino también porque veía una afinidad con su propio pensamiento. Entonces a Dostoyevsky le dedicó... Bueno, hay tres obras sobre todo de Shesky, donde trabaja a fondo a Dostoyevsky. Una es la filosofía de la tragedia, donde la mitad del libro se lo dedica a Dostoyevsky y la otra mitad a Nietzsche. Otro es las revelaciones de la muerte y otro es Kierkegaard y la filosofía existencial. Aunque este libro está dedicado a estudiar a Kierkegaard, pero la introducción habla más de Dostoyevsky que de Kierkegaard. Luego en otras obras suyas tienen comentarios más o menos aislados, en los que también dice cosas sobre Dostoyevsky. ¿Por qué le interesaba tanto Dostoyevsky? Pues como digo, porque veía una afinidad con su propio pensamiento y esta afinidad él la descubre sobre todo estudiando no tanto las grandes obras de Dostoyevsky que todos más o menos hemos leído, sino sobre todo el 70 en obras un poco de las llamadas menores, concretamente de una importancia especial a los Apuntes del Subsuelo. Una obra no tan conocida de Dostoyevsky. Se ha traducido en español de diferentes maneras. Yo la llamo Apuntes del Subsuelo porque el título que le dan y la traducción que he manejado es la de López Morillas en la alianza editorial. Pero en otras ediciones el título es Memorias del Subsuelo, etc. Bien, para él esta obra es fundamental para entender la crisis que convierte a Dostoyevsky en un misionario. Y hay un pasaje de Apuntes del Subsuelo que a él llama la atención especialmente. Lo voy a leer. Yo he llamado a este pasaje la impugnación del muro y ahora verán ustedes por qué. Lo imposible, esto ya son palabras de Dostoyevsky, lo imposible equivale a un muro de piedra. Ahora bien, ¿qué quiero decir con muro de piedra? Pues claro, se trata de las leyes de la naturaleza o de las conclusiones de las ciencias naturales o de las matemáticas. ¿Qué me importan a mí las leyes de la naturaleza y la aritmética cuando por el motivo que sean no me gustan esas leyes ni tampoco el que dos por dos son cuatro? Hasta ahí la cita de Dostoyevsky. Como vemos el hombre del subsuelo, el protagonista de esta novela es Anónimo y Chestov siempre se refiere a él como el hombre del subsuelo. Pues este hombre del subsuelo pone en cuestión aquí las evidencias que todo el mundo da por ciertas. Es decir, que las leyes de la naturaleza nos informan de algo que es indudable. Y luego hay otro aspecto en este personaje que también ensalza curiosamente Chestov, que es un egoísta y un perfecto moral. Esto lo vemos por ejemplo en otra cita que ella hace con frecuencia, en la que dice, esta es otra vez una cita de Apuntes del subsuelo, que a todos os trabe la tierra, eso es lo que quiero, que según cada punto contate que a mí nunca me falte el té. Chestov, hasta ahí la cita, Chestov justifica esta moralidad porque considera que las normas morales también forman parte del entramado de la conciencia común, de esa gran mentira de la que debemos escapar. El egoísmo y el carácter neurótico y atravidario de este y otros personajes de Dostoyevsky, por lo que Chestov muestra predilección, se explica porque son individuos que han llegado hasta el fondo del sufrimiento. Hay una cita que también les quiero dar de Chestov en el que dice, todo pensamiento profundo debe comenzar por la desesperación. Es decir, cuando el hombre llega al fondo del sufrimiento y alcanza la desesperación, puede ocurrir, no necesariamente, porque para él no existe la necesidad, pero puede ocurrir que ese hombre tenga una especie de despertar y se le despierte esa visión especial que según él tenía Dostoyevsky. Hay un párrafo muy interesante de Chestov que les voy a citar, donde explica un poco esto. Dice, la oruga se convierte en crisálida y vive largo tiempo en un mundillo cálido y tranquilo. Si tuviera conciencia humana, quizás diría que su mundo es el mejor de los mundos, incluso el único posible. Pero llega la hora y cierta fuerza invisible la obliga a comenzar su trabajo de destrucción. Si otras orugas pudieran ver qué horrible obra lleva adelante, seguramente se indignarían con toda el alma, la llamarían inmoral, impúdica, se pondrían a hablar de pesimismo, escepticismo y demás cosas por el estilo. Destruir aquello cuya creación costó tantos esfuerzos y además que tiene de mano este mundo cálido, acogedor, consumado. Para defenderlo es preciso inventar una moral sagrada y una teoría idealista del conocimiento y a nadie le importa que a la oruga le haya crecido alas y que ella, tras haber roído el viejo nido, haya volado al mundo libre y convertida en elegante y ligera mariposa. Es decir, nos pone esta metáfora de la oruga que hace un trabajo destructivo porque se tiene que convertir en mariposa para explicar ese comportamiento ráptico y a veces antipático de estos personajes que a él le llaman tanto la atención. En cambio, a él se les interesa de los personajes bondadosos y de los discursos que ensaltan el amor al prójimo. También son concesiones de novelistas a sus lectores. Son los que llama héroes trágicos, muestra Dostoyevsky su auténtico pensamiento y según él, y esto es otra vez una frase literal de Sestov, los héroes trágicos son egoístas. Hay otra obra de las llamadas menores de Dostoyevsky que también llama la atención de Sestov y es El sueño de un hombre ridículo. Esta, que también es una novela corta, me interesa especialmente porque en ella el narrador nos cuenta cómo ha vivido en sueños un viaje extraordinario. Ha sido transportado a un planeta idéntico a la Tierra, diferente de esta, únicamente en el carácter y modo de vida de sus habitantes, que no han cometido el pecado original y por lo tanto siguen viviendo en la situación paradisíaca anterior a la caída. Dice Sestov, hablo comillas, en el sueño de un hombre ridículo, Dostoyevsky descubre con una crudeza insoportable para nuestros ojos el sentido de ese eritis xentes, seréis conocedores, es una cita del Génesis de la Biblia, por medio del cual la serpiente sedujo al primer hombre y continúa seduciéndonos a todos. Aquí tocamos ya un punto esencial en el pensamiento de Sestov, esta interpretación que él hace del relato bíblico de la caída del hombre y de la expulsión del paraíso. Para él, la recuperación de ese estado de inocencia original es el retorno a ese paraíso perdido donde la única ley vigente para todas las cosas era el val de bonum, es decir, esta es otra cita bíblica, el Génesis nos cuenta que cuando Dios hizo la creación de cada cosa creada decía va de bonum, en latín muy bueno, excelente, ¿no? Es una bendición. Entonces, esa era la ley vigente del paraíso. Bueno, pues esta, la recuperación de este paraíso se constituye, o parece constituirse, en el propósito último de la tarea filosófica y crítica de Sestov. Es una tarea que quizá habría que considerar más bien como teológica, en la medida en que parte de una revelación de carácter religioso y en que hace de la fe la única forma de conocimiento que salva al hombre. Pero esta fe solo puede fundamentarse en la tradición judeocristiana, ya que, otra vez cito a Sestov, comillas, solo el libro de los libros, la Biblia, nos ofrece una excepción enigmática, cierro comillas, una excepción ¿a qué se refiere? Pues con respecto a las otras religiones y filosofías, todas ellas regidas con lo que Sestov llama el principio de Anaximandro. Saben que Anaximandro era uno de los filósofos llamados presocráticos y hay una cita de Anaximandro que es la que explica su pensamiento fundamental que Sestov a la que Sestov recurre que es comillas. Del mismo lugar de donde viene el nacimiento de los seres particulares procede su pérdida. El castigo nos alcanza en el tiempo que ha sido fijado. Es decir, en este pensamiento de Anaximandro y a partir de él en la mayoría de las filosofías occidentales y también de las religiones orientales según nos explica Sestov hay una concepción según la cual el ser individual ya está tocado por ese mal ese mal radical. Hay un pecado de origen en él porque no tiene derecho a existir como tal ser individual. Bien, esto es lo que él ve que la única enseñanza contraria a eso es la de la Biblia porque Dios creaba y decía Valdebono esto es bueno ninguno de los seres que ha creado Dios de por sí está manchado. Entonces este principio de Anaximandro establece la inyectable destrucción de todo aquello que ha llegado a la existencia. Frente a esto la Biblia nos habla del creador de un universo en el que no existía el mal. El mal procede del pecado y el pecado consiste en la falta de fe. Se estrof ahora ya voy con esa primera parte del título de mi comunicación que les decía antes que iba a explicar más tarde. Esto realmente cuando digo si Dios existe todo es posible es una frase un poquito manipulada por mí porque realmente la frase original no es de Cestov sino de Kierkega y es Dios significa que todo es posible. Pero Cestov la recurre a ella con frecuencia y la utiliza mucho porque realmente encuentra en ella una síntesis de su propio pensamiento. Yo la he cambiado un poquito en referencia a una frase muy conocida de la más famosa obra de Dostoyevsky que es Los hermanos Karamazov donde aparece la frase si Dios no existe todo está permitido. Bien, pues ¿qué pasa si Dios existe? Si cambiamos la prótesis de ser condicional pues que según Kierkegaard y también según Cestov entonces todo es posible. En efecto para él la fe es la principal vía de liberación para el individuo atrapado en el mundo de la conciencia común que la filosofía especulativa de la ciencia y la moral no hacen sino consolidar. Otra vía es el arte. Cestov como todos los filósofos llamados ecuacionalistas o románticos da mucha importancia al arte pero no habla del arte tanto como de la fe. Importa señalar no obstante que sólo le interesa la fe como una participación en la omnipotencia divina esta frase que la tengo también entrecomillada la fe como participación en la omnipotencia divina es una definición del concepto de fe que tiene Cestov que da Alejandro Roque Hermida en la introducción a Atenas y Jerusalén que es quizá la obra más importante de Cestov que se acaba de publicar yo creo que ha sido este mismo año por parte de la editorial Hermida que está publicando sus obras nuevas traducciones en español creo que lo define muy bien realmente para él se trata de una participación en la omnipotencia divina porque su anhelo último es el de una libertad absoluta en el fondo su pensamiento responde a la actitud de lo que Camus llamó la religión metafísica ya que expresa por encima de todo su no aceptación de la existencia material y hay una frase de Cestov que tengo aquí también copiada que creo que es muy significativa nada tenemos que ver con las cosas de aquí abajo aprenderemos a prescindir del mundo y del cuerpo ante esta imposibilidad de aceptar la condición humana actual busca desesperadamente Cestov una teodicea aunque rechace este término la teodicea es uno de los objetos de sus ataques pero es que la teodicea supone una explicación racional al problema del mal en el mundo y él reúne todo lo que tenga que ver con la razón sin embargo él a su manera también busca una teodicea porque no Gracias.